Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por venir. Gracias a ti. Me gustaría un poquito... Te he convocado porque eres médico, tienes un conocimiento de la ciencia, pero también porque eres monja y porque creo que tienes una visión de los principios que se han podido vulnerar en la situación en la que estamos viviendo y de los principios que deberíamos de traer a la luz para poder salir y dar una solución razonable a todo lo que estamos viviendo desde hace un año y medio en el mundo. Entonces, eso ha sido un poco la intención de convocarte como monja, como científica y como médico, porque creo que esos miembros son necesarios para intentar discernir. Entonces, la primera pregunta sería ¿qué es la salud? ¿qué es la verdadera salud integral? ¿Es solo una cuestión de que el cuerpo esté sano? ¿O hay un misterio mucho más profundo y la dimensión espiritual quizás se nos ha olvidado como elemento de la ecuación en todo lo que sucede? Bueno, tenemos esa definición clásica ya de la OMS, de la salud como esa plenitud a todos los niveles, que incluiría el nivel físico, pero también el nivel mental y el nivel espiritual. Aunque cuando hablamos de la salud de esa forma tan comprensiva, o sea, tan globalizante, yo siempre planteo unas preguntas críticas que son las siguientes. Entonces, en un mundo donde existe la injusticia, y podríamos decir incluso parece dominar la injusticia, es entonces enferma la persona que se siente inquieta espiritualmente, que no está en paz, porque si hablamos de una armonía y de un bienestar a nivel físico y a nivel también cognitivo, bueno, pues ¿qué significaría estar en armonía cognitiva con la conciencia abierta? ¿Qué hacen los profetas, que siempre parece que estén un poco irritados, los bíblicos al menos? O que hace esta realidad de personas como Francisco de Asís, en el siglo XII, que resulta que tiene una enfermedad tras otra. Mientras podemos pensar, era una de las personas, yo al menos así lo entiendo, más clarividentes de su época y de todas las épocas. Entonces, ¿cómo esa persona, que es máximamente clarividente, se queda ciega al final de su vida, físicamente ciega? Esto lo digo porque a veces hay aproximaciones al tema de salud que parezcan implicar que cuando la persona está en armonía con sí misma, con el entorno, ahí no aparece la enfermedad. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, si el entorno es injusto o es violento o tiene elementos importantes de injusticia, de violencia, esa armonía con el entorno la tenemos difícil, porque significaría una armonía con una situación violenta. Entonces, esto es una manera de intentar a lo mejor pensar que sí, que es cierto, que una armonía absoluta puede ser una buena definición de salud, pero que ocurre entonces cuando ese entorno... El ejemplo también que puedo dar es de un estudio que me interesó mucho hace unos años, de una psicóloga norteamericana, psiquiatra, que se fue a la zona de los Balcanes, tras la guerra de los Balcanes. Y lo que hizo fue entrevistar a los jóvenes. Eran niños de nueve años, niños, de hecho de nueve años. Y tras la guerra, todos los entrevistados, evidentemente, estaban traumatizados por lo ocurrido y deseaban regresar a su situación anterior, que era una situación de convivencia sin que ellos decían, supieran ni si el otro era musulmán o era ortodoxo. E incluso muchos de los niños no sabían ni si ellos eran ortodoxos o musulmanes, porque no todas las familias son religiosas. Iba a decir gracias a Dios. Entonces, esa era la situación tras la guerra. Esta psiquiatra, que se llama Linda Jones, regresó al cabo de diez años a la misma zona y volvió a hablar con los mismos niños que ahora ya tenían dieciocho, diecinueve años. Y me acuerdo mucho de los casos de Yalena y Tatiana. Y el caso de Tatiana, a los nueve años había dicho que estaba añorando a sus amigos que eran musulmanes y que ella nunca había sabido que una vez ella era ortodoxa, por tanto cristiana, pero contó a los nueve años que en una ocasión en el patio de la escuela le habían preguntado cuál era su religión y había dicho musulmana porque le gustó la palabra. Entonces, eso era su situación a los nueve años. Diez años más tarde, esta niña decía que las matanzas de musulmanes en Sebrenica ella no las había visto, no sabía si existían, que de hecho en una guerra todo el mundo sufre y que por tanto aquí no había, según su manera de ver, no había habido ningún motivo para acusar de crímenes a los ortodoxos o a los serbios en este caso. O sea, había comprado absolutamente la narrativa o relato dominante y Tatiana le iban bien las cosas. No estaba enferma, la escuela, sus estudios iban bien, tenía planes de futuro y estaba integrada. Mientras que Yelena, la otra muchacha que también era ortodoxa serbia, pero su padre había muerto durante la guerra y ella tenía conciencia de crímenes de guerra por parte de su gente, diríamos. Bueno, pues esta que, diríamos, tenía la conciencia más pura, más auténtica, más veraz, no estaba bien. Había intentado suicidio y pues no, sus estudios no iban bien porque ella no estaba bien. Entonces, esta es para mí una pregunta de fondo. Cuando hablamos de salud, ¿de qué hablamos? Si nos ponemos en el plano espiritual, pues yo creo que Yelena tiene más salud espiritual que Tatiana. Pero esto a costa parecería de que la salud, no solamente física, sino sobre todo psíquica, esa armonía que nos gusta a todos, no de poder decir, ay, mira, qué paz que tengo y qué gozo y que abrir los ojos por la mañana y decir, qué bonito, un nuevo día, a ver qué me depara de positivo, evidentemente. Bueno, pues eso Yelena lo tenía mucho más reducido que Tatiana, hasta un punto que, bueno, pues hacía peligrar su vida incluso. Bueno, esto es como una primera introducción o un primer comentario que de fondo yo creo que no concibo antropológicamente una escisión entre el plano físico, el psíquico, el espiritual, eso forman parte de una unidad, pero en el contexto político y en el contexto social actual y parece en todas las épocas, pues ahí hay algo que se puede llamar compromiso social o anhelo de justicia, que va más allá de un pequeño ámbito donde uno se pueda encontrar a gusto, como en mi caso puede ser un monasterio, aunque también hay conflictos en el monasterio, en las comunidades, en las familias, pero esta realidad de constatar que esa disonancia cognitiva, si usamos esas palabras, es fuente también de dolor físico. Incluso, más allá de ello, si expanda un poco con esto, podríamos fijarnos en el Nuevo Testamento, hay de hecho tres palabras para hablar de la vida. No hay una, hay tres. Y esas tres, una es bios, de donde viene biología y una palabra que da lugar a muchas, diríamos, otras en nuestras lenguas, bio. Luego hay otra que se llama psigé, eso se traduce por vida en el Evangelio y evidentemente psicología viene de aquí, pero luego hay otra que es zoé y de ahí viene zoología. Entonces uno dice, uy, nos vamos al plano más alto porque en la Biblia zoé es el más elevado y esto la zoología parece que para nosotros pues sea la vida de incluso pues los seres menos evolucionados. Bueno, también es bonito pensar que eso haya evolucionado así porque quizá lo que tenemos que hacer para recuperar o profundizar este plano más espiritual es precisamente pues recuperar ese sentido de integración. Pero cuando el texto bíblico habla de bios, por ejemplo, hay una parábola o un pasaje, no es una parábola, es un, en principio, está presentado como un hecho histórico que es Jesús está sentado al lado de él, se llama el tesoro del templo, donde las personas iban a depositar su contribución al gran templo de Jerusalén y está sentado ahí fijándose como las personas pues llegan y muchos echan mucho dinero y otros lo hacen de forma ostentosa y él está ahí sin decir nada hasta que ve a una mujer pobre, una viuda pobre, que echa dos monedas de las más pequeñas, hoy podríamos decir dos céntimos y en ese momento llama a sus discípulos y dice esta es la que ha echado más que todos. ¿Por qué? Porque ella, los otros han echado de lo que les sobra y ella ha echado de lo que necesita para vivir y ese necesita para vivir es bios, o sea, lo que necesita para su vida es bios, que quiere decir su sustento. Por lo tanto, bios en el Nuevo Testamento es el sustento o la vida en su plano físico, en su necesidad de alimento y de aire y de sustento físico. Luego tenemos en el Evangelio de Juan, creo que es en el capítulo 10 y el versículo 10, una frase que está la pronuncia Jesús que dice yo doy la vida para que tengan vida en abundancia, yo doy la vida para dar la vida, entonces esa expresión doy la vida para dar la vida, cuando la traducimos normalmente se traduce con la expresión vida en abundancia, porque si no queda casi contradictorio, doy la vida para dar la vida, es un poco, entonces se traduce doy la vida para dar la vida en abundancia, para que tengan vida en abundancia o vida eterna, a veces se traduce, pero si se va a buscar el griego, vemos que ese dar la vida es psigé, y para que tengan vida en abundancia es soé, que son las otras dos palabras entonces esa psigé normalmente la podemos concebir o al menos así es como yo interpreto con, claro, si la concibiéramos como mi vida diríamos individual como mi integridad individual entonces entramos de nuevo en una forma de concebir la antropología o la vida humana conflictiva, porque es como tienes que sacrificar lo propio para que pueda existir lo común, y eso no es el modelo que a mi me parece más útil o más verdadero sino que yo no entiendo que esa psigé sea la vida en cuanto que individual o en tanto que diríamos vida para decirlo de alguna manera como de egoica personal en ese sentido egoísta, sino que porque además en el evangelio si eso fuera así, no tendría sentido aplicarlo a Jesús, porque dice yo voy a dar esa vida, entonces en principio Jesús no tiene esa dimensión egoísta no vivía de esa forma entonces, ¿qué significa esa? es, por decir así mi responsabilidad la parte que yo soy responsable de eso que llamamos vida que es vida a todos los niveles entonces de esa parte, claro, hay un gesto que es un gesto de donación y ese gesto de donación no es sacrificar lo propio es que es la única manera que lo propio llegue a plenitud es desde la donación entonces ahí yo coloco la salud en ese en ese sentido profundo eso para mí significa la vitalidad interna pero a lo mejor te lleva pues a una enfermedad externa esa posibilidad yo creo que que es obvia en la vida de las personas y me parece que bueno pues es un poco como yo veo ese tema de hecho en ese artículo que lo leían para prepararme la entrevista comentabas también el ejemplo de dos hermanos y uno cae contagiado por una infección terrible y el hermano que quiere salvar solo el cuerpo pierde el alma al marcharse y dejar solo a su hermano que pase la angustia de la enfermedad sin ser cobijado por su amor entonces de alguna manera lo que estamos viendo o lo que proponen desde ciertas narrativas es excluir es separar es generar una distancia entre el que sufre y tú hablas en ese artículo que me parece muy hermoso y es una manera de traer también que piensa del cristianismo de cómo acompañar este proceso de intenso sufrimiento ese sufrimiento con amor me gustaría también que desarrollases cómo podemos acompañar en vez de esa distancia que parece que se está generando qué es lo que diría un cristiano respecto al que sufre y al que más que excluirle separarle estigmatizarle yo creo que aquí como has nombrado este artículo aunque los que nos oigan quizá no lo han leído y ahí eso no quede claro pero hay un punto que me parece muy importante y que lo estaba intentando desarrollar ahora que es el siguiente no es que para alcanzar la vida se tenga que sacrificar nada por diríamos en sí mismo antropológicamente es así es una dinámica que pide muerte para dar vida eso no me gusta no me interesa lo creo así que las cosas el mundo no ha sido hecho con una dimensión de muerte incorporada yo no creo eso y creo que el cristianismo no lo hace más así sino al contrario cuando tú tienes el primer libro de la Biblia que se llama Génesis existen nueve veces la expresión y vio Dios que era bueno y que era muy bueno eso es desde donde yo parto una realidad que no tiene incorporada esa muerte ni ese dolor en su diríamos dimensión más propia más auténtica ahora bien el devenir histórico está claro y estamos en un contexto donde existe eso entonces no se trata de que ahora sea como ese devenir histórico afectado esa dimensión profunda y ahora tenemos que morir para vivir algo así no esa dimensión profunda no se ha alterado pero es algo práctico y por eso el ejemplo de los hermanos es que si yo me coloco cerca pues de una persona que tiene una infección puede ser que la coja esto es como más básico imposible entonces es en ese sentido que yo creo que Jesús habla en Juan 10 y él en el sentido de dar la vida pues esto pasándote aunque no tenga una infección la persona pero si está enferma y tú velas diez días seguidos pues a lo mejor también te coge un poco de migraña te coge algo por tanto ese es el nivel que a mí me parece más sólido y más luminoso y más verdad esa contradicción entre la salud espiritual y la salud física no están en contradicción en sí mismas pero están pueden estar en contradicción práctica porque tú si eres muy espiritual pues se supone que sabes algo de lo que amar es y si sabes algo de eso pues te va a coger dolor de espalda muchas veces porque estarás haciendo algo que se llama pues cargar o ayudar a cargar el peso que lleva el otro entonces ahí se me surge una pregunta entonces con este desarrollo este relato narrativa que hacemos de la salud de alguna manera hay cierta supremacía en la dimensión espiritual ninguna puede no estar porque el que cuida al enfermo ha de cuidarse también a sí mismo para ser un gran cuidador pero de alguna manera es como el espíritu es el que se derrama y el que genera una consecuencia en la relación bueno sí claro yo entiendo que eso que llamemos cada uno con su lenguaje dimensión espiritual pues para eso vale la pena vivir para el otro pero no yo creo porque uno dice pues ya viví más años y dice ya pero usted sabe por qué bueno no se me ocurre con todo el respeto es que también hay tengo una cierta simpatía para el vitalismo que dices que la vida en sí misma ya es buena y eso más bien me gusta pero me parece muy importante por ejemplo los griegos clásicos bueno tenían esa noción que llamaban arete que es la virtud y como cultura eso era la vida bella la que busca esa arete y por tanto bueno muera a los 20 años bravo ahora no estoy exagerando pero si ha sido por buscar eso y por lanzarse de cabeza a eso pues eso culturalmente era más bien algo admirable ¿no? mientras que bueno el mismo Sócrates ¿no? cuando toma la cicuta pues acaba con su vida ¿no? pero lo hace lo de Sócrates es interesante porque él ni tan solo cree en la democracia ¿no? pero pues ahí está diríamos coherente con la comunidad en la que vive y por tanto toma su cicuta y desaparece ¿no? en un momento pero lo hace desde esa esa convicción de que está haciendo lo que lo que es más valioso ¿no? yo creo que sí es importante no quedar como atrapados en un horizonte y eso tú has hablado de que es importante que cuidar al cuidador o que el cuidador se cuide y yo creo que es fundamental ¿no? esa conciencia de límite y esa necesidad de buscar espacios para que ese equilibrio personal exista eso es cierto pero pero lo que sería contraproduente y a veces lo es es como un ideal inalcanzable y el ideal inalcanzable es decir es que si yo pienso mucho me esfuerzo mucho y seguro que es posible pues poder cuidar y al mismo tiempo no me coja dolor de espalda y al mismo tiempo bueno felicidades no sé alguien consigue y no digo yo que no esté bien procurar al máximo pero yo creo que es más realista empezar desde esta quizá visión griega o no sé que es decir bueno pues no siempre va a ser posible y cuando no es posible pues ahí está la opción que hace la persona y es por tanto legítimo hacer una opción pues que resulte que te acorta la vida como Jesús que se le acortó mucho porque defendió los valores y los principios y creo que eso es importante y necesario para hoy nos ponemos aquí un poco dramáticas lo quiero decir en un sentido también sencillo como lo que acabo de decir porque si no es que a veces existe eso como una autoexigencia una exigencia hacia el otro como de decir no no es que el mundo está bien hecho por tanto todo tiene que cuadrar eso se lo decían a Job que es otro también lo tengo por aquí para hablar si se habla de salud en la época de Job por tanto unos cuantos cientos años antes de Cristo estaba extendida una convicción que yo creo que ha durado en diferentes modalidades evidentemente en la época de Jesús y hasta hoy y es esta que un poco íbamos hablando de decir es que si tú has enfermado en algo te has equivocado algo has hecho mal o has tomado la comida que no debías o la bebida que no debías o en demasía la cantidad que no debías o demasiada poca o algo no tienes bien armonizado o admiado entonces esa era la concepción predominante y ahí tenemos a Job que el libro bíblico lo presenta como alguien que es un ejemplar modélico de virtudes y le coge una enfermedad pues una úlcera desde la punta de la cabeza a la punta del pie que hoy continuamos con esa nomenclatura en medicina hay una enfermedad que se llama de Job que es una infección por estafilococo aureos y tienes toda la piel realmente puede cubrirse de úlceras una cosa lamentable entonces Job lo tenemos también como el ejemplo de paciencia pero eso lo dicen los que se han leído solo el primer capítulo porque el libro de Job tiene más de 30 no recuerdo cuántos tiene pero seguro que no tiene uno y Job solo tiene paciencia en el primer capítulo porque cuando llega el segundo entonces empieza a decir pero como a mí que yo que te he hecho y tú que como este Dios en quien confiaba me deja así y Job tiene mucho que decir y como digo muy crítico completamente una actitud de rebeldía en contra de esa realidad pero lo bueno son los amigos de Job que son los teólogos que vienen a verle y son amigos auténticos en el sentido que no le vienen ya enseguida a dar su diríamos versión teórica de lo que ocurre sino que primero quedan tan impactados de ver a su amigo de esa forma que quedan sin palabras y se sientan a su lado se pasan una semana acompañándole en el dolor bueno pero como Job Job estuvo un capítulo calladito pues los amigos están una semana calladitos al cabo de una semana ya no aguantan más entonces empieza el primero y le empieza a intentar convencer si tú estás así dinos qué has hecho mal acepta que has hecho algo mal y examínate examina tu conciencia a ver si encuentras qué es y Job se defiende y se defiende y se defiende y se agota con el primero pero luego llega el segundo otra vez con nuevos argumentos y Job se defiende y se defiende llega el tercero y al final el cuarto que es uno más joven que dice yo como soy tan joven no quería tomar la palabra pero no pueden lo que demuestran estos cuatro personajes es la incapacidad de aceptar el hecho del sufrimiento del inocente y de la enfermedad del inocente el sufrimiento del inocente porque llega alguien y le hace un abuso pues eso está a la orden del día en la época de Job y hoy pero la enfermedad la enfermedad de dónde viene para esa época y creo también con otros nombres para la nuestra pues viene de Dios o de la vida o de la naturaleza o de algo que si eso no es justo es que cae todo si tú no puedes entonces eso es lo que con el lenguaje de la época van repitiendo todos sus amigos Job se va defendiendo de todo y lo más interesante del libro de Job es el final porque al final aparece Dios finalmente cuando aparece lo primero que hace es desacreditar absolutamente a los amigos o sea que eso de la teoría de que como Dios es bueno a la persona buena no le va a ocurrir nada malo esto lo desacredita pero luego a Job que le está pidiendo lo que le dice es pero Job tú no me conocías pues confía y ahí se acaba Job o sea que no es que de una solución o una respuesta o una explicación mejor dicho es que por decir así el autor de ese pequeño libro nos está abriendo la posibilidad de que no todo lo podamos explicar de que vivamos nuestra espiritualidad no como una un marco de comprensión que aplicamos a la realidad y nos la explicamos sino como una invitarnos la espiritualidad como invitarnos a vivir sin saber todo eso es también la nube del no saber es el clásico del siglo XIV esa nomenclatura yo creo que en todas las espiritualidades esa es para mí la rama que más me interesa con todas sus si tenemos tiempo hablamos un poco de pero una cosa con Oriente por ejemplo la perspectiva es muy distinta es la ley del karma aunque Sankaracharya decía que era lo más difícil de explicar y que ni siquiera que eran los hombres más versados no si se podía interpretar que es el karma hace que el karma si explica responsabilizando por pensamiento obra o acto ya sean otras vidas incluso los frutos de esa acción en cambio el cristianismo nos invita a un no saber a un misterio primero porque tenemos el Job como la escritura compartida con los hermanos hebreos pero es muy importante esto porque yo creo que he leído y me parece plausible que esta comprensión del karma es más aceptable para nuestra cultura que no este planteamiento que estoy haciendo porque bueno también en parte podríamos decir tiene también su su sintonía capitalista karma con todo el respeto pero a menos en su versión diríamos occidental que es el que la hace la paga que es así y tanto perdón y tanta cosa entonces dices bueno pero la justicia donde queda o sea si tú has hecho algo mal te va a venir tú no te preocupes será en esta vida o será en otra pero no se va a quedar esto sin cobrar todo va así por el contexto paralelo que estoy haciendo mientras que esa idea de perdón yo creo sin la cual no hay vida posible sin perdón sin esa perdón que es perdón hacia el otro y perdón hacia ti como esa dimensión de perdonarse una misma me parece que es de las más diríamos fecundas que existen o también a veces más difíciles pero claro esto es contracultural en nuestra cultura que no hay nada gratis y además no es solo que que podamos desconfiar que eso exista una dimensión gratuita de perdón real sino es que nos gusta que exista o sea esto molesta yo creo una cierta concepción de la justicia que es me parece una concepción ojo por ojo diente por diente de alguna manera esperamos porque el rico por ejemplo en estos tiempos que creo que están ganando mil dólares al segundo ciertas multinacionales vinculadas a la situación actual claro como decía Hobbes porque el rico envejece y en cambio el pobre que es el que sostiene de alguna manera esa dimensión espiritual de salud muere pisado por la injusticia es tan difícil lo que propone Cristo es tan revolucionario realmente perdonar al que ahora se está enriqueciendo con la muerte quizás de los niños y de los ancianos y de tanta gente como elaboramos el perdón para lo que está sucediendo para sanarnos pero como ha salido la ley del talión también decir que si te lees directamente el Levítico y donde aparece la ley del talión tampoco es eso del diente por diente lo dice en el caso de que haya una violencia hecha a una mujer embarazada esto es el origen de este texto si la criatura nace con un defecto al que le realizó la violencia a la mujer embarazada se le va a sacar ojo por ojo diente por diente magulladura por magulladura esto lo aplican en el caso de la violencia a una mujer embarazada en cambio acto seguido en el mismo texto hay otros ejemplos como es por ejemplo si se maltrata a un esclavo y ahí hay una lesión importante al esclavo pues lo que se hace no es lesionar a quien le maltrató sino liberar al esclavo que es mucho más práctico para el esclavo diría bueno esto incluso si le hace perder un ojo por ejemplo no es el ojo por ojo en el mismo texto de decir perdió un ojo el esclavo pues ahora perderá un ojo quien lo atacó sino que va a quedar liberado por tanto esto para que no pensemos pues que todos leen el talión en ese sentido matemático y luego llega Jesús y lo abre sino que por eso es tan bonito no toda la escritura hebrea y es una unidad el antiguo y el nuevo porque cuando se lee al detalle pues es mucho más más abierto más rico más diferente pero es cierto que esa esa es la premisa una de las premisas básicas que cuestionan muchas parábolas de Jesús como pues por ejemplo otra muy conocida que dice resulta que hay un señor que tiene su viña y hay unos jornaleros esperando para que les den trabajo pues alquila unos cuantos o contrata unos cuantos a la primera hora de la mañana y acuerdan que les pagará un denario que era el sueldo del día luego al mediodía encuentra a otros ahí y les hace ir a la viña y luego una hora antes de que se ponga el sol aún contrata a otros y cuando es la hora de pagar a los primeros les paga lo acordado que es el denario pero bien de hecho el evangelio dice empieza por los últimos y a esos últimos que solo trabajaron una hora les paga un denario y los otros indignos entonces esa es yo creo una constante de la de la palabra del evangelio que está invitando a otra lógica pero volviendo a eso del marco que te comentaba porque creo que esto es porque es casi como si fuera el desideratum o la característica de la persona espiritual que se entienda a sí misma podríamos pensar eso es normalmente podemos tener una sensación de caos interno la persona porque una sensación de despiste interno o de desorientación y eso lo vivimos creo como negativo porque bueno pues lo que uno quiere es un poco de orden un poco de entras en un espacio como este bello espacio donde estamos están las cosas ordenadas y ya te da paz hemos dicho pues imagínate tener dentro un espacio desordenado o sea que yo creo que se comprende muy bien a nivel psicológico pero esa realidad tanto de las tradiciones orientales que nombrabas como creo también de la cristiana y judía de la maestría espiritual invitándote constantemente no a cada vez controlar más de tu propia vida y mucho menos de los demás sino esa es mi experiencia te invita a adentrarte en una forma de estar en el mundo que no es la del control es la de la confianza esto es otra cosa porque para confiar tienes que no saber porque si sabes no confío o si sé no confío pues lo sé lo sé diríamos poseo no está nada mal poseer pero en el mundo espiritual eso es como la dirección incorrecta ¿por qué? bueno pues porque la persona no es un objeto es un sujeto y si eres sujeto no puedes ser objeto de conocimiento porque lo más precioso que ocurre en la vida y en las interacciones es lo subjetivo y lo subjetivo por su misma nombre y definición no puede ser objeto de aprehensión cognoscitiva porque si lo fuera pues sería un objeto y no es un objeto es un sujeto por tanto está vivo y está en evolución y está constantemente bueno pues cambiando y en esa interacción o bien tú fijas como cuando estudiamos en biología y coges un corte biológico y le pones fijador y lo fija entonces estudias la célula y no te enteras porque esa célula la has matado antes de estudiar y por eso es interesante pues esas microscopías de campo oscuro y técnicas que hay para ver en vivo los tejidos ¿qué pasa? cuando están vivos que es lo normal entonces hacemos autopsias de cadáveres y deducimos como los órganos por suerte cada vez más hay otra técnica que nos ha cambiado mucho la comprensión que es la resonancia nuclear magnética funcional antes para poder saber qué pasaba en el cerebro pues teníamos que coger a las ratas como ejemplo y además luego sacrificarlas sacarles un trocito de cerebro a ver qué hacían luego para decir uy ese trocito debía ser responsable de la vista porque ahora no ve la rata exagerando pero era así hoy en día pues ya no necesitamos hacer muchos de estos experimentos en ratas sino directamente en personas humanas porque tenemos una tecnología que no invade o que invade de otra manera pero no de esa forma que fije entonces claro hemos descubierto por ejemplo que la amígdala cerebral que es una zona muy activada en este momento que vivimos porque es el del miedo el límbico es todo el sistema límbico pero ves tú ya me das el sistema límbico porque este sistema lo hemos aprendido lo importante que es con la con la tecnología funcional porque si no pues es la amígdala el centro del miedo pues resulta que también es el de la satisfacción sexual cómo va eso junto ¿no? y cómo funciona pues es porque es mucho más dinámico evidentemente pero eso no no lo sabíamos hasta que no investigamos más a fondo hay otra cosa que me gusta nombrar ahora que es en ese sentido de la complejidad y de cómo la vida espiritual no te lleva a una clarificación cognoscitiva de las cosas sino que te lleva a otra parte que me parece que es algo que se acerca a una vida con sentido pero que no excluye el dolor no excluye la enfermedad y no excluye el no saber sino al revés ¿no? que te creo pero para aprofundizar un poco más esto diría por ejemplo lo que nos enseña la mecánica cuántica pero en un ejemplo muy sencillo que no es ni cuántico ¿no? sería decir si la sabiduría en un sentido profundo fuera pareja con conocer en el sentido de determinar o de precisar ¿no? de controlar que decía antes de decir lo sé por tanto esto va a ser así o esto se comporta así esto es contrario con la idea de que un objeto material cuanto más perfecto menos predecible es ¿no? es al revés es decir por ejemplo sabemos que a la temperatura de 100 grados centígrados tú va un líquido bueno el agua va a entrar en ebullición ¿no? ¿de acuerdo? esto es predecible pero nunca entra en ebullición de golpe todo el agua ¿no? lo sabemos cuando ponemos pues un cazo a calentar que empieza una molécula y rápidamente ya todas ¿no? pero empieza una bueno pues si tú tienes un cazo ¿cuál es la que empieza? pues si ese cazo tiene un poco de abolladura va a ser la que esté encima de esa abolladura porque ahí hay una distorsión que no tienen las otras moléculas ¿no? hay una inestabilidad pues empieza por ahí la ebullición pero eso es porque tenemos un cazo con abolladura por eso decía si el material lo imaginamos perfecto es decir sin ningún tipo de imperfección entonces ¿cuál será la primera molécula que empiece? lo sabemos menos ¿no? lo sabemos más ¿por qué? bueno pues porque habrá ahí unos grados de libertad que desconocemos pero de imprecisión si quieres no usar la palabra libertad de indeterminación y llegamos pues al principio de indeterminación famoso de Heisenberg ¿no? esa indeterminación se produce esto es lo que me interesa cuanto más mejores diríamos en ese sentido de ausencia de alteraciones cuanto mejores o más calmadas más pacificadas sean las condiciones por eso pongo el paralelo con la vida espiritual ¿no? cuanto más paz menos determinación y menos en ese sentido capacidad de saber por dónde y eso me gusta también porque las personas espirituales que que admiro ¿no? son poco predecibles porque dices ahora va a hacer esto va a decir ah pues no oye ha hecho otra cosa ¿cómo así? porque así es como yo entiendo o por ejemplo el otro ejemplo sería un vidrio ¿no? si tenemos ahí una ventana yo sé que si lanzo una piedra con una determinada fuerza lo voy a romper si vence la resistencia del cristal no hay problema y ya ya pero es que no se rompe ¿por dónde se rompe? ¿va a hacer así? ¿o va a hacer así? ¿o va a hacer una estrella? ¿cómo se va a romper? si el cristal tiene impurezas está claro se va a romper por las impurezas es lo mismo que antes ¿no? bien pero si el cristal es más homogéneo o más menos sin alteraciones de repente no puedo predecir por dónde se va a romper es como si la misma materia nos esté invitando a abrir esa perspectiva que cuanto más ideales las condiciones menos capacidad de controlar cognitivamente vale entonces ¿por dónde se va a abrir esto que estamos viviendo y que está sucediendo? que en esto que muchos vivimos como un asalto a libertades que se daban por hechas hace un año y medio y parece que van desapareciendo como que la seguridad justifica la seguridad de la salud como valor absoluto sin esas otras dimensiones porque la ciencia ha caído en cierto cientifismo en lo que solo la dimensión material parece que es la única que justifica las acciones cuando estamos hablando aquí de física cuántica que haría ya sería tiempo quizás de cambiar a un paradigma también también te tiro por ahí esa línea como decía Kuhn un paradigma en el que explique cosas que ya se han quedado inexplicadas por las concepciones tan materialistas y fijadas que tiene la ciencia a entender lo que sucede entonces en esta indeterminación en la que vivimos muchos ¿dónde va a acabar esto? ¿va a acabar en una sociedad que se restringe en todas las libertades? ¿por dónde nos abrimos al adviento de quizás de un dios que ha muerto según Nietzsche y toda la cultura postmoderna es una nueva parousia? ¿es quizás la única manera de salir de esa incertidumbre de la interminación es que tenemos que abrirnos a que nos falta esa dimensión espiritual con la que hemos empezado la entrevista? diríamos que también aunque te he sentido cuando has dicho del cientificismo y lo he criticado yo misma en otras ocasiones pero en esta situación que vivimos ahora ojalá hubiera eso porque lo que yo detecto y conozco y he estudiado es ignorar los hechos algunos de los hechos más claros que a pesar de ser así de claros pues no parecen tener impacto en las políticas públicas y sanitarias en este caso es decir que esa dimensión aunque no sea la dimensión más rica fecunda interesante de la vida yo la tengo como algo importantísimo he dicho es más interesante lo subjetivo y lo mantengo pero hombre lo objetivo existe entonces existe que si hay demostración de algo hay y si no hay no hay y luego viene toda la otra dimensión pero esa parte es la que ahora yo veo violentada de una forma más más incomprensible incomprensible del todo no porque se ha ido no como gestando pero es la más alarmante que ese recurso diríamos científico a la verificación de una hipótesis y a la diríamos justificación de una política pública y más restringe libertades eso es lo que ahora no estamos viendo hay afirmaciones y hay directrices de salud pública que no tienen detrás una fundamentación científica a la cual yo le doy todos los límites que quieras pero no la desvirtud en su totalidad ni mucho menos no lo ha hecho nunca o sea la parte objetiva no me parece nula ni mucho menos ahora si solo habláramos de parte objetiva pues la vida queda ahogada esto está claro pero la parte objetiva tiene o la diríamos para no ser así el grado de objetividad que nos es posible en un momento dado porque la objetividad así en bruto diríamos tampoco existe pero ese grado de objetividad es decir la comunidad científica que es lo que mejor puede diríamos estudiar este punto pues eso incluso y de una forma muy preponderante aquí está siendo violentado o sea que aquí lo más útil en una primera instancia sería realmente escuchar esas voces que desde el mismo paradigma científico nos están diciendo bueno pero donde está la demostración que pues haya este tipo de afectación o que no se dé o que se necesite o que si se hace esta intervención pues resulte que se deriva una protección donde tenemos eso o sobre todo en este caso el hecho de que se vaya afirmando que una infección y la inmunidad natural que provoca esa infección no sea durable esto lo tenemos demostrado no esto es fundamental porque es que yo creo que en estos momentos más del 60% de la población estaría diríamos exento de ciertas limitaciones si simplemente se hiciera y eso se puede hacer o sea se puede hacer no solamente con los anticuerpos que a mí me consta que hay gente que lo han hecho sabiendo que habían pasado la infección y luego les ha salido negativo como que ya ya se les han debilitado los anticuerpos pero esto es una mala concepción porque el sistema inmunitario no tiene solo tiene dos tiene una gran complejidad pero para hablar así rápido tiene como dos brazos fundamentales y uno es el que llamamos inmunidad humoral el otro es inmunidad celular entonces la humoral es la de anticuerpos la celular sería con los linfocitos T entonces la la humoral lo normal y natural de la humanidad humoral es que se desarrolle con la infección y luego queda latente porque está preparada pero no la vas a tener en títulos altos para que va a gastar el cuerpo anticuerpos que circulen ahí altos si no está la infección tú lo tienes preparadito y cuando te ve entre el virus o lo que sea rápidamente te van a salir esos anticuerpos o proteger por tanto solamente mirando un título de anticuerpos y más según qué valor se le dé a ese título con eso tú no sabes si tienes inmunidad natural entonces hay una compañía en Estados Unidos por ejemplo que se llama Tea Healthy que ha desarrollado el test para conocer si tú tienes inmunidad celular que es la que te daría capacidad de enfrentar no solamente una variante sino todas las variantes en principio a no ser que hablemos de un nuevo en este caso virus entonces esa compañía lo que hace es de hecho detectar en una muestra de tu sangre los linfocitos T y analiza el ADN del linfocito T que es el que está preparado que analizándolo tú sabes ese ya conoce a ese virus y está preparado ya para cuando aparezca esto es fundamental porque lo que sabemos de la enfermedad la infección paralela que hubo hace 17 años es que las personas que la sobrevivieron hoy tienen inmunidad aún contra ese agente infeccioso de hace 17 años pero además la tienen para el actual con lo cual bueno pues no sabemos cuántos años durará pero podemos decir al menos 17 porque esto esto es datos que son objetivos no son verificables que decimos ese lenguaje que se han verificado que están publicados y que tenerlos en cuenta cambiaría de forma radical para bueno la forma como se informa a la población y la forma como se extraen consecuencias que afectan a la vida diaria o se expone o se invita a la población a exponerse a un riesgo en este caso completamente injustificado y por qué se está secuestrando el debate científico cuando se sabe que el car popper el filósofo de la ciencia hablaba pues hipótesis refutación así es como realmente crece una verdad cuando tú tienes una verdad quieres que te la refuten para poder demostrar que efectivamente es cierta venga atacad por todos los flancos para que yo pueda demostraros que efectivamente esta hipótesis es cierta podemos trabajar sobre ella juntos ir a una hipótesis mejor porque el cientificismo sería ese intento de decir esto es la verdad esto nunca la ciencia no lo hace nunca esto es lo máximo que yo he visto con lo que yo he visto yo te lo expongo entonces tú me dices mira pero esto no te has fijado vamos juntos eso es siempre lo más bonito del paradigma científico no cientifista ese aspecto de equipo aunque tú trabajes solo pero tú sabes que vas a publicar eso o lo vas a intentar y para que otro se entere y te aporte y siempre ha sido así y entonces saber que el punto final no lo tenemos ni lo necesitamos lo que necesitamos es a ver hoy cómo entendemos esto de la mejor manera y ser luego coherentes con esto bueno pues dónde está hace muchos años que Marcia Agnell que era fue 17 años ya todo va de 17 años 17 años la directora jefe redactora jefe de la New England Journal of Medicine y desde que dejó el trabajo se ha dedicado y aún vive esta mujer infatigablemente a alertar contra la dependencia de no una revistilla científica menor sino de las revistas científicas de referencia mundialmente como puede ser el New England Journal of Medicine o The Lancet a alertar de la dependencia de la financiación de grandes compañías que esto era un peligro público que ya estaba con ejemplos y había afectado a lo que se puede o no publicar y a lo que se puede o no promocionar y darse a conocer esto no es que cuente una posibilidad o alerte de una posibilidad y había afectado pero es que además había esa posibilidad de incidir aún de una forma más más grave eso es un ejemplo pero también los del British Medical Journal han publicado en este sentido en el pasado pero no es solamente las revistas científicas hablando de medicina sino que yo ya he contado en otros forums a veces como en el 2009 con lo de la gripe A me invitaron los de la Sociedad de Medicina Preventiva de España a hablar del tema en su Congreso Nacional y yo llegué y hablé pero el presidente en ese momento me dijo mire doctora Forcades si yo quisiera invitarle a usted el año que viene no podría porque dos grandes compañías farmacéuticas al saber que venía usted a hablar han retirado la financiación entonces lo más grave que me pareció a mí es que de nuevo no una sociedad o un encuentro menor de científicos sino la sociedad en su encuentro nacional tenga no tenga la libertad de invitar a quien les parezca que puede aportar algo al debate científico sino que deban hacer depender eso someter esa decisión del comité científico a la aprobación de quien paga en catalán decimos quien paga manda quien paga manda pues esto es penoso que este ámbito por tanto tenemos revistas científicas tenemos sociedades médicas bueno faltan las universidades yo acabé en 1990 la carrera de medicina en ese momento era raro o quizá no existía la vinculación profesional de los profesores de medicina con estas diríamos compañías con ánimo de lucro bueno pues hoy en día es que casi es imposible hacer investigación en la universidad sin una financiación que viene de alguna de estas compañías si esta compañía te retira la financiación a ti se te acaba el mundo se te acaba la carrera se te acaba todo entonces esto es como los tres grandes ámbitos por nombrar bueno el último que también es importante que es el del médico de cabecera el médico en su consulta con los visitadores médicos pues también en este sentido dando apoyo a unas actividades a veces científicas y a veces no de ese médico y una dependencia que se crea con él bueno esto es sabido y ha habido muchas denuncias incluso en Inglaterra la House of Commons hizo toda una declaración al respecto por tanto yo creo que las causas las sabemos ¿y por qué no cala en el tejido social? ¿hay un colapso cognitivo en la población por todo lo que hemos vivido durante este año y medio que ha sido realmente agotador casi terror informativo vivir en el miedo que eso se acerva el límbico también se acerva la mídala ¿hay un colapso cognitivo en la gente para no ver la ruta del dinero de que haya habido un crecimiento exponencial de los más ricos del planeta son cada vez más más y ricos que se han generado fracturas entre los pobres y los ricos entre los países pobres ¿por qué a la población le cuesta creo que había un sociólogo que decía que hay un 80% de la población que nunca es crítica que es muy fácil llevarla con consignas y que hay un 20% que sí elabora ese pensamiento crítico ¿es así? ¿estamos tan empobrecidos? claro, me comentas lo de ese enriquecimiento que uno puede decir bueno, esto nos queda lejos pero lo que es una constatación que todo el mundo puede conocer es por ejemplo lo que está pasando en África en África con su diríamos mortalidad normalmente mucho más elevada es población joven pero es que es joven porque se mueren y no llegan a mayores por tanto es población joven con malaria es población joven con desnutriciones es población joven con unas circunstancias que son todo lo favorecen que una infección pueda causar estragos y sabemos que los índices de vacunación son menores de 4% en el África Central y desde diríamos el Maghreb hasta abajo en Sudáfrica y bueno pues tienen 20 veces o más menos o sea 20 veces menos mortalidad entonces eso es otro dato que obviamente tiene que hacer reflexionar pero no hace entonces yo hace poco leí esta esta explicación psicológica que me me impactó por un detalle que es el siguiente fue bueno pues que estos fenómenos de masas como piden en un primer momento el aislamiento ¿no? la de las personas porque el vínculo esto te da como te inmuniza un poco de de distorsión de realidad porque si tú tienes vínculo y vínculo así presencial no solo virtual y tienes interacción y tienes contraste de opiniones y tienes ahí como que se autorregula esa percepción de la realidad y mantiene alguna ventanita abierta ¿no? es como una realidad cuando te aíslan es muy fácil que se cierre eso ¿no? pero eso es solo el principio el aislamiento se necesita también una lo que llaman en inglés free floating anxiety una ansiedad inespecífica como una amenaza no concreta y dirás hombre aquí tenemos un virus pues eso es concreto ya pero ¿qué hace exactamente? y lo voy a tener hoy lo voy a coger si no limpio tres veces o son cuatro o son toda la contradicción inicial ¿no? esa favoreció la angustia porque si no tú eres una persona ordenadita te dicen haga uno dos tres y ya está pues tú uno dos tres y a ti no te genera angustia ¿no? será falso no pero tú estás tranquilita pero si te dicen uno dos tres no dos tres cuatro espere no el uno no ahora al revés las mascarillas sí las mascarillas eso genera angustia precisamente más angustia cuanto más ordenadita es la persona porque dice es que ¿cómo se va a hacer? dicen no se puede lo del principio todas las contradicciones entonces además se creó esta angustia en muy buena parte se favoreció por el hecho de interferir en el funcionamiento habitual del sistema sanitario ¿no? este desmantelar la sanidad de la atención primaria y concentrar en unos pocos hospitales que claro que se colapsaron porque si solo son pocos pero si tienes todos los no, no se puede porque es tan grave que no se puede todo eso ¿no? una serie de medidas que favorecieron esa angustia la aparición de una angustia sin que pudiera ¿no? quedar claro el objeto de esa angustia y eso que esa esa situación es tan desagradable para la persona que bueno pues cuando aparece y en este caso sería mediáticamente y oficialmente ¿no? se ofrece un objeto de origen de esa angustia ¿no? ese objeto que puede ser el causante de la angustia esa insatisfacción profunda se orienta hacia él pero y aquí vino el factor de todo lo que estoy contando ahora que para mí fue novedoso interesante es que ese aislamiento que teníamos ahora se convierte en solidaridad pero es una solidaridad para ir contra de ese un chivo expiatorio exacto y entonces ahí es cualquier voz disidente como eso ha sido un relato que lo he estado esperando desde lo más profundo de esa angustia existencial ahí no es inmune al razonamiento diríamos ¿por qué? porque es una defensa ¿no? es una barrera entonces si esa barrera además la comparto con otros entonces me solventa además el problema de falta de vínculo porque ahora estamos vinculadísimos todos los que lo hacemos bien ¿no? entonces me pareció interesante sencilla y quizá conocida pero interesante en el doble aspecto ¿no? no es solamente el tema de resolver qué tengo que hacer en el mundo sino que es que lo hacemos muchos entonces eso es como una hay dos consecuencias y la primera es la intolerancia absoluta hacia la voz disidente y luego la tolerancia absoluta hacia la voz oficial que es aunque se contradiga ¿no? aunque la voz disidente te presente los hechos constatables y demostrables no afecta y aunque la voz oficial se contradiga de una forma palmaria y abiertamente pues también se le excusa eso ¿no? y es interesante comparar esto con los casos de hipnosis para cirugía menor cuando se hace cirugía menor sin anestesia se puede hacer si la persona está hipnotizada porque ve el bisturí el bisturí corta la persona lo ve ve la sangre pero no siente el dolor pues esto es lo que ocurre que la persona en estas circunstancias que estamos hablando puede ser deprivada de todo o sea puede experimentar algo que no toleraría en su estado consciente habitual no es que no lo vea lo ve perfectamente pero niega que sea doloroso porque no siente ese dolor por tanto pero esto es una restricción de libertades sí bueno pero no pasa nada y esto es el momento quizás donde podemos entender algo de lo que nos está sucediendo y los chivos expiatorios de este mecanismo un poquito como de movimiento de masas hacia unos objetivos políticos por ejemplo ¿cómo hacen para no caer bajo esas etiquetas que les deshumanizan les ponen etiquetas falacias ad hominem no escuchan sus argumentos sino simplemente se les dice sois ignorantes insolidarios ¿cómo hacer para fortalecer que el sentido crítico que la individualidad tiene sentido y que la persona tiene derecho a cuestionar un relato de los hechos que no resuena es la libertad que decías me parece que este punto de comprender algo de por qué el razonamiento no funciona ayuda porque si no yo he conocido muchas personas como desesperadas diciendo pero si se lo he explicado así con este artículo ya está y el otro se queda igual absolutamente igual o peor entonces esto claro si no tienes como he contado antes la espiritualidad te invita a profundizar en este sentido de integridad interior aunque no comprendas pero hay momentos en que aspectos en que la comprensión evidentemente también favorece y ayuda eso entonces en este caso yo creo que ayuda entender que esto es algo que hemos descrito en la ciencia psicológica una situación así se puede dar se puede dar con la persona que tú más amas con la persona que tienes más cerca puede ser que no encuentres el puente y que esto no es porque tú fallas yo creo que esto es importante es como un primer mensaje hacia la persona que se encuentra en una situación de voz disidente en medio de un panorama pues de consenso para lo absurdo consenso sin fundamentación científica y con consecuencias graves entonces la voz disidente ahí en medio está en peligro teníamos de ya la propia integridad entonces lo primero yo creo que es esa puede ayudar ese saber que esto está estudiado diríamos y existe pero lo más fundamentalísimo es no quedarse solo como voz disidente entonces crear estos grupos de apoyo y crear estas complicidades donde tú puedas no sé una vez por semana al menos tener un intercambio con personas que también que no forman parte de esta solidaridad diríamos sin base sin correlato objetivo por lo menos sin un debate para poder justificar su relato de que esto es la única versión de los hechos cuando es tan poliédrica la realidad y más como hablabas tú antes la realidad de la ciencia que se construye con esa co-creación de miradas pero es que aquí en lo que estamos hablando es que hay unos aspectos básicos que no son poliédricos que son monolíticos y que además obedecen si rastreas como dicen algunos la ruta del dinero verías claramente por qué se están instaurando así la leo y así la leo esta situación hemos empezado hablando de toda la complejidad y esta pues sigue existiendo hoy como siempre pero bueno pues cada objeto de estudio o de debate o si hablamos según de qué hablemos pues esto tiene una interpretación entonces si estamos hablando de la situación actual yo creo que más que una situación en sí muy compleja y que no sabemos por dónde cogerla no yo creo que es una situación donde hay claramente una 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 intencionalidad y luego un fenómeno que por tanto presupone que esa intencionalidad tampoco tenemos que colocarla a muchos niveles con que la tengamos en los dirigentes de la OMS casi que ya ya hemos acabado porque esto ha funcionado así y algunos más evidentemente científicos pero no tantísimos millones de gente que tenga una intencionalidad sino solamente pues los que empezaron declarando la pandemia ya en el 2009 sin que hubiera casos o ahora y por ejemplo lo de la PCR bueno diferentes momentos en que se han tomado decisiones o se han permitido otro ejemplo un momento muy fuerte de lo que estamos hablando fue cuando la revista Lancet publicó el artículo sobre la no solamente falta de efectividad sino el carácter perjudicial de la hidroxicloroquina y eso paró los estudios que se estaban realizando a nivel de todo el mundo con este medicamento y una semana más tarde The Guardian demostró que ese artículo era falso y The Lancet retiró el artículo bueno pero ya estaban parados todos los estudios eso es como un ejemplo del tipo de cosas que están ocurriendo vamos a cerrar por donde no se nos ha empezado dicen los chinos que toda crisis es una oportunidad o bien de que el cuerpo ya sea un cuerpo social si está muy corrompido muera vuelve a la tierra y se genera una nueva posibilidad o es una oportunidad de cambio un giro de 180 grados ante una enfermedad del cuerpo social o del cuerpo propio uno gira 180 porque hay una comprensión profunda bueno pues de los niveles que no han sido atendidos y que vamos a ponerlos otra vez en la medida de lo posible alineados entonces estamos ante una oportunidad de recuperar un modelo médico como el de Avicena como el de los galenos con una visión holística de que el ser humano es mucho más que materia y protocolos médicos de síntoma dar una medicina que enriquece además también a unos grupos claros que ejercen poder político en el mundo estamos en la oportunidad de cambiar a una medicina más de los tratamientos de la abuela de recuperar un sentido común respecto a lo que es la salud integrando como empezábamos al principio de la conversación esa dimensión espiritual que creo echarla a faltar en todo lo que está viviéndose yo creo que que desde casi el giro de milenio desde el año 2000 especialmente los 90 cuando aparece con fuerza la medicina integrativa en Estados Unidos y en otras partes esto ha sido una evolución que se se ha ido construyendo y en muchos lugares se puede identificar como claramente una conciencia de que pues ese modelo solamente biologicista es insuficiente eso es cierto la crisis en la que nos encontramos ahora pues es un momento de bueno nunca a mí me parece que lo negativo sea necesario para avanzar y he dicho antes como mi concepción es que lo positivo se basta a sí mismo y no emerge de lo negativo esto es como fundamentalmente me sitúo pero pero dicho esto es cierto y otra vez si cito el lenguaje bíblico del nuevo testamento es cuando Pablo dice donde abunda el pecado sobreabunda la gracia pues eso es cierto que siendo innecesario el mal el dolor y lo negativo para el crecimiento espiritual cuando aparece es una oportunidad que no lo justifica por tanto no se trata de decir ah entonces tenía que ser para nada yo no soy de esa escuela no tenía que ser ninguna violación tenía que ser ningún abuso de ningún niño y ninguna niña ninguna lágrima tenía que ser yo no creo en un mundo hecho con con el dolor y el mal y lo negativo por tanto ni una cosa negativa tenía que ser ahora si es eso no es el punto final por tanto esa sí es lo que para mí significa la fe que es decir incluso en este momento con esta crisis ahí va a haber esa posibilidad de crecimiento humano y va a haber esa última palabra no la va a tener lo negativo ahora cómo se va a articular esto pues no me importa tanto saber vaya si me importa mucho evidentemente esta esta confianza de la que estoy hablando esta fe es lo que me sostiene pero saber exactamente por dónde se va a producir eso es imposible no lo pretendo evidentemente y entonces se trata de ver qué hago yo con mis condicionantes con mi contexto con mi y con esa capacidad de hacer posible no perder de vista pues que la última palabra no ha habido ninguna dictadura que durara cien años y siempre esa posibilidad de articular en positivo pues tiene mucha más recorrido no tiene más fuerza el amor es más fuerte y eso por dónde va a salir en mi caso particular no lo sé y en mi mundo pequeñito tampoco y en el mundo grande no sé por dónde pero esta sería un poco para cerrar esto que decías lo que quiero decir cuando hablo de la espiritualidad del no saber claro que sabe pero sabe porque confía confía y confía porque hombre y han pasado cosas no es solamente confiar a ciegas es que tú en tu propia vida puedes haber tocado esa dinámica de muerte-vida y esa qué significa para ti cerrarte algo y vivir de esa forma tensa y violenta o creer en la posibilidad y tocar las consecuencias que eso tiene por tanto no es una creencia absurda o a ciegas pero es una fe y desde ahí yo creo que pues es el sostén en un momento difícil como es este y sobre todo buscando como he dicho ya esas complicidades de no quedarse solo me recuerda un poco al apocalipsis de San Juan tres son los jinetes que traen la peste la guerra y el hambre pero hay un cuarto que es la palabra quizás es tiempo de juntarnos y recordar la palabra que sana y que salva que tiene la misma etimología los jinetes todos son un poco ahí se indica el primero que parece que quizá es una figura de Cristo pero otros dicen no es el imperio romano o sea es un poco pero los otros son la muerte y la peste y la debacle económica o sea son así todos ellos son apocalípticos en este sentido pero sí es cierto que el libro del apocalipsis tiene esa esa luminosidad que lo que ha quedado en el imaginario colectivo es todas las desgracias porque es que hay muchas cuando te lo lees es una tras otra y no han acabado aún no ahora vamos a abrir las copas y los sellos pero claro el mensaje ahí es donde aparece esta frase fundamental que dice mira estoy en la puerta y llamo y si alguien me abre yo entraré y comeré con él cenaré con esta persona entonces es uno de los momentos fuertes donde Dios se revela como el que nunca va a poder invadir que se revela no como un Dios que se impone sino como un Dios que da la vida desde dentro entonces es yo creo esto es lo que ocurre en nuestro mundo es que realmente el potencial humano tiene un sostén en lo que llamamos algunos Dios y puede como también aceptar otros nombres eso es lo que lo sostiene pero su articulación pide un gesto libre de amor y eso no es una mala noticia es una mala noticia porque es que nos cuestan los gestos libres de amor entonces pues hacen muchos más hacen falta muchos más pero es una excelente noticia porque bueno que otra dignidad humana o que otra no que otro mundo desearíamos un mundo ya controlado desde el Dios bueno pues eso en la lenguaje espiritual clásico se llama el mundo de los ángeles y es un poco más diríamos bueno iba a decir más aburrido y esto sería superficial pero es diríamos bueno no existiría entonces esa libertad humana desde la cual se sufre mucho pero también yo creo se da testimonio de algo de algo profundamente pues muchísimas gracias Teresa a ti muchas gracias gracias